Improvisar para mí es un momento de distensión y disfrute más grande que puedo tener en mi vida cotidiana. Es un momento en el cual me dejo llevar, me entrego completamente a mis compañeros, a lo que el público quiere ver. Ser otra persona, ser alguien más que no le tiene miedo a nada, que no tiene prejuicios, puede hacer lo que sea. Si puede ser gracioso, mejor, y si no, la pasa bien igual. Para mí improvisar es el uso exhaustivo del aquí y ahora, es vivir el presente con toda la intensidad posible y aceptar. Todo sí, todo está bien, todo va para adelante. Me transformo en esa persona extraña cuando estoy improvisando. La adrenalina te lleva a sacar lo mejor de vos. No saber qué tenés que hacer es, para mí, un disfrute y una sensación impagable, que no la encuentro en ningún otro lugar. La improvisación es adrenalina pura, es el salto al vacío, es saltar ahí sin saber qué va a pasar, pero sabiendo que tus compañeros están ahí para atajarte.